En la Gloria Cesar se presentó la estrategia Café a la Cámara, un espacio para identificar las potencialidades de los empresarios del municipio y lograr alianzas que puedan aportar al desarrollo local. Tenemos una reunión donde la Cámara de Comercio nos está ofreciendo un paquete de servicios de capacitaciones, de alianzas estratégicas, convenios entre la Administración Municipal, la Cámara y las empresas que están asentadas acá en nuestra jurisdicción. De hecho, como secretario de Gobierno, me comprometí a impulsar esta iniciativa ante el alcalde, ante la Secretaría de Desarrollo Social, para que estos talentos, estos emprendedores que por una u otra razón han quebrado, sus empresas no han seguido produciendo a través de la pandemia o por cualquier otra circunstancia presupuestal o financiera, sea el municipio quien entre a apoyarlos. Hemos llegado a realizar una charla muy exitosa, tanto con representantes del sector público, como también de todas las empresas que están radicadas en la región. ¿Qué queremos hacer? Queremos como Cámara de Comercio generar una articulación efectiva entre el sector público y el sector privado que nos permita en ese momento buscar los mecanismos de una reactivación económica efectiva para hacer el municipio de La Gloria un municipio más visible, más competitivo, que podamos nosotros mostrar que La Gloria, además del hermoso malecón que tiene, tiene también otras cosas muy interesantes que mostrar. Básicamente estamos haciendo un recorrido por los municipios más representativos del sur del departamento, revisando cuáles son las vocaciones productivas, cuáles son las necesidades que tienen nuestros empresarios y la administración municipal en búsqueda de financiamiento de proyectos, articulación con empresarios o articulación con miembros del gobierno nacional que puedan apalancarnos. Hoy nos vamos gratamente sorprendidos con el municipio de La Gloria, hoy se ve un municipio lindo, un municipio pujante, un municipio próspero y esperamos que esta sea la primera reunión en la que podamos articularnos con una administración muy dinámica, con un consejo muy dinámico y con unos empresarios muy comprometidos con la región.